Hola amigos, bueno en este video estoy con Jazmin y lo que quiero hacer es mostrarle mi última adquisición es algo muy útil para cualquier técnico electrónico tenemos acá y vamos a hacer el unboxing de un osciloscopio RIGOL es el modelo DS1052E así que, bueno, vamos a ver que es lo que tiene adentro, como funciona, que es un osciloscopio básicamente y como se puede utilizar así que, vamos a abrir esto bueno, vamos a proceder a abrirlo con una herramienta fundamental ¿qué es eso? es una navaja Victorinox esa corta mucho corta mucho así que, a ver que es lo que tenemos dentro de la caja ¿qué es eso? este es el osciloscopio ¿qué trae? trae eso manuales un CD para el software y esto esto, esto, esto esto, esto este lo dejamos para el último puntas dos puntas de osciloscopio ¿y qué es esto? a verlo vamos a sacarlo tenedme en la caja el osciloscopio el osciloscopio el osciloscopio el osciloscopio aquí podemos ver el color que tiene ¿te gusta? sí eso se puede apretar Bueno, un osciloscopio sirve básicamente para medir tensiones, mide la tensión instantánea en función del tiempo. Entonces vamos a tener un eje X en función del tiempo y un eje Y que va a ser en función del voltaje. Voy a enchufarlo, simplemente prenderlo y hacer una pequeña prueba. Espera, no toques nada que lo prendas. Prendemos. Ya estamos. Este es un osciloscopio de dos canales, 50 MHz, 1 GB de muestreo. Y vi en algunos firmwares que es fácilmente hackeable a 100 MHz. Se puede hackear por software. No sé si lo voy a hacer, no sé si este modelo de firmware en particular se puede. Pero la verdad que es una opción bastante interesante. De todos modos, yo como más que nada lo utilizaría para audio, no se justifica. Vamos a probar una de las puntas. Canal 1. Acá tenemos la transformada de Fourier rápida. ¿Qué es, papi? ¿Para qué es esto? Esas son las puntas del osciloscopio para medir. ¿Para dónde? Para medir los circuitos. Acá podemos ver exactamente la cuadrada, que debe ser de 1 KHz. Ahí nos indica. Y esta sería la transformada de Fourier. O sea, qué componente de frecuencia tiene. Que obviamente va a ser 1 KHz. Y todos los armónicos que tiene una frecuencia cuadrada. Todavía no lo sé manejar bien. Pido disculpas, pero en principio lo que pueden hacer es cambiarle la ganancia del vertical. O sea, la tensión. La cantidad de volt por división. Y la base de tiempo. Así que en los próximos videos. Donde haya que hacer alguna medición en función del tiempo. Lo van a estar viendo. Este fue el unboxing del Rigol DS1052E. Quizá más adelante podamos hackearlo a 100 MB. Pero en principio es de 50 MHz. Acá tengo el osciloscopio conectado a un transformador. Y lo que vemos es la salida del transformador. Podemos verificar. Por ejemplo aquí. Vemos la frecuencia. Que está alrededor de los 50 Hz. Que es lo que hay acá en Argentina. Y después lo tengo en 5 V por división. No sé si se llega a ver. Pero bueno. Son dos divisiones. O sea que tendríamos 10 V de pico. También tenemos la base de tiempo. Que está en 5 MHz. O sea que podríamos sacar la frecuencia. Contando la cantidad de divisiones que hay entre un punto y otro. Cuando se empieza a repetir la señal. Sacamos la inversa. Y ahí tendríamos nuestra frecuencia. Pero como nos la indica directamente el osciloscopio. Entre una de las tantas funciones que trae. La verdad que es muy práctico y muy útil. Podemos ver la componente de frecuencias. Si bien es una senoidal y debería ser bastante pura. Bueno podemos ver algunos armónicos. Porque bueno. Su forma no es perfecta. Esto no intenta hacer ningún tutorial. Simplemente es un pequeño review y unboxing del osciloscopio. Así que lo estaremos viendo en los próximos videos. Donde haga falta hacer alguna medición. O mostrar alguna señal. En función del tiempo.